Señores, se viene Matías, Ale, Sabrina, Ravelli y yo creo que el jurado lo llega a poner una mala nota lo llega a tratar un poquito mal y hoy directamente yo creo que parte uno, cada uno para cada lado la familia, todo, le entran los canelones de vuelta se viene Matías, Ale, Sabrina, Ravelli hay nerviosismo en el coach, ya vio un clima ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Sabrina! ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Qué bárbaro, por Dios! Votación para Matías, Ale, Sabrina, Rabeli, ahí está. ¿Octubre de qué año pusiste? Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Ah, me salió, quise poner 2015, vos. No podés. Votación, ahí está, la foto en arroba corotinelli. Votación para Matías, Ale, Sabrina, Rabeli de la señora Nacha Guevara. Vamos, Nacha. La verdad me han hecho reír, me han hecho divertir. Bueno, ese padre, un poquito como es el padre Catre del lago de los cisnes. Es un momento histórico en este lugar, creo. Es una cosa increíble. De todos modos, me gusta tu tutu, porque es más parecido a lo que se usaban a principios del siglo XX. Son más románticos, te queda muy lindo, estás muy linda, estás más delgado. Felicitaciones. ¿Cómo se puede calificar esto? No sé cómo se puede calificar. Porque han hecho un esfuerzo, sí, señor, se nota. Pero bueno, bailar y bailar clásico es algo que primero es para los elegidos y después es para la gente que dedica su vida entera. Pero se han divertido y a mí me han hecho reír y eso se los agradezco profundamente. Así que, porque por la risa, a ver, déjenme pensar, porque esto es... Lo salvó la risa. Sí, sí, porque hubo un momento que es muy gracioso. No lo podrían repetir porque me da mucha risa. Hay un paso que yo las miré y las miré a Nacha y a Moria porque no entendía ese del... No, no, no. No lo podrían hacer de nuevo. Que me pareció estar viendo bailar algo ruso, no sé. Sí, que es muy lindo. ¿Cómo es eso? Cuando se toman los brazos cruzados, ese momento, ese, por favor. Me encanta. ¿Eso va en el ballet? Sí. Eso es una... Es una polca eso, Marcelo. El lago de los Cisnes tiene un famoso padre Castro que hacen cuatro bailarinas que tienen dos pasitos. Por eso me hizo reír tanto. Bueno, como me han hecho reír... Señores, el voto de Nacha es un cinco. Cinco. Cinco guarda. Complicado. Votación de la señora Moria Kazán. Señor Tinelli, no sé si evaluar a la pareja de los tortolitos debido a que están en un estado tal de susceptibilidad. Porque si este señor con los canelones necesitó una semana de terapia, porque la señora le dijo eso, que decirle que estás un poco pasado de canelones no es decirle que estás gordo. O sea, si hizo cargo de él de algo que la señora no le hizo, es estar pesado. Yo no lo podría evaluar, porque lo que tengo que decir lo manda a un año de terapia. ¡Ay, Dios mío! ¿Está bien? No sé, entonces directamente le doy la nota. ¿Qué me dice usted, Tinelli? Yo una sugerencia. Está todo bien, son parte del jurado. Aceptamos las críticas. En base a lo que nos digan, la devolución nuestra va a ser algo mejor. El otro día te metiste mucho vos, nenita. Cada vez que hablaba él, te metías vos. Así que vos no tenés que sugerir nada. Lo que yo... El decorado se calla. Para mí no existen, son virtuales. Siempre el decorado. Hola, mis amores. Decorado, decorado. Callándose. Mute, 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 mute. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir de esto? Marquitos, ¿sabés lo que te quiero? Sos un bombón. ¿Qué es esto que me hiciste, amor de mi vida? Adoración. Eso que se vio ahí, que parecía... Papito, ¿cómo en la novena sinfonía de Beethoven me vas a poner los chicos haciendo como un padre de los lagos de los islas? Era una polca, es un paso de clásico. Pero no, pero no, pero mi amor, ellos hacen como una polca rarísima. Parece que hacen una cosa muy fuera de estilo. Lamentable. Parecía que salían de una cajita musical sin pilas. No, con pila mal puesta. De polca. No, mi amor, muy feo, muy feo, sin estilo. Me hicieron... Si algo me provoca risa, pero me provocó una risa que no era de alegría, una risa como de vergüencita. Chicos, yo no sé cómo tratar a los tortolitos. ¿Cómo los tengo que tratar, Matías? Porque vos que te ofendido por los canelones cuando te apareciste con matones para pegarle a Ricardo Ford, con los papelones que hiciste con la Alfano, pasándote con tus noviecitas teléfonos que te ofendas por los canelones, me parece too much. Me pareció un horror lo que vi. No hay manera de evaluarlos. Este es mi puntaje. El voto son tres. Lamentablemente, ocho puntos hasta acá en dos votos. Terrible. Está bueno recordar que nunca en mi vida bailé, ¿no? Pero está bueno recordarlo, nada más. Porque yo hago el esfuerzo. Si a toda la gente le pasa lo mismo que a vos, no necesitas recordarlo. Tenemos excelente memoria y somos un jurado muy autorizado. Y nos tenemos todos en la cabeza lo que vos sos, mi amor. Gracias. No lo sugieran. Tranquilo. Ocho señores. Votación de la señora Soledad Silveira. ¿Qué? No estamos tan complicados, sí. Sí. Si se casan, no. Y sí. No, más allá de eso, sí, están complicados porque hasta acá a la única pareja que están superando es a la que no bailó. ¡Ah! No está tirri. No está tirri. Sí. Votación de la señora Soledad Silveira. Vamos, Solita. Sabrina, Matías, Marcos, muchas gracias. La verdad que... A ver. No, me da mucha alegría... ¡Vamos! ¡Vamos! Que hayas tenido la actitud que tuviste cuando entraste a la pista. De verdad. Primero porque me reí mucho cuando escuché y me contaban las admiradoras los comentarios sobre nosotras tres, señoras mayores. Lo que te quiere la gente, porque han dicho de todo, me han contado. Y creo que todo lo que te dijimos la otra semana surtió efecto. Hay un cambio. Y entonces me da mucha alegría, como el himno de la alegría que acaban de bailar, que el maestro, el poeta Schiller, porque Beethoven se basa en un poema de Schiller, en un poema de Schiller que dice, alegría, alegría, bella chispa divina. Y eso es lo que han tenido. Una chispa divina. ¡Está solita! ¡Muy bien! ¡Está solita! No, no, me encanta, está muy bien. Porque si no parecíamos malísimas y no es así. Hay que decir la verdad. Y Matías, si uno lo ve bailar en el 2012, realmente tenía una bailarina... No sé qué dice la señora Kazán, porque tenía una bailarina maravillosa y la nena no es bailarina. Entonces me parece realmente un gran esfuerzo. Los felicito por el cambio. Ahí está el voto secreto, elogioso. ¡Venga! Elogioso. Y Ramón Díaz se quedó pensando en la frase de Solita, ¿no? ¿La entendió Ramón? ¡No, no, no! ¡Ahí, dile! Señores, se viene el voto final. Acá Marcelo Polino... ¡Viste, cariñete! ¿Cómo? ¡No, no! Después se la explicamos, después se la explicamos. Ramón, ¿eh? Señor, vamos a ver el voto final del señor Marcelo Polino. Hasta acá el puntaje más bajo. Salvo la pareja que no bailó, que es la de Jorge Molinierce y Janina La Torres. 15, que es la de Martín Lieberman y Ana Laura López. Se viene el voto del señor Marcelo Polino. Bueno, que la cara de Marcelo, no sé, me parece que no acompaña un gran número. Buenas noches, participantes. Sí. Buenas noches. Bueno, para arrancar por lo bueno, Sabrina's TV Divina. Los primeros planos, esos ojos que tenés, esa cara. Ahora, si vamos al numerito que montaron, la verdad, que yo no sé que mis compañeras tienen un gran sentido del humor, porque a mí me dio tristeza todo lo que vi. ¡No! A mí no me dio nada de alegría. Y lejos de meterme en la vida de ustedes y recomendarles cosas, les podría llegar a sugerir que en vez de ir de terapia en terapia, vayan de ensayo en ensayo. Así practican un poco más, porque en el diván del terapeuta no van a evolucionar nunca, chicos. Feo lo que vi. No me gustó nada. Hay ensayo, hay ensayo. Además de... Ensayo tres horas todos los días, la verdad es que trato de poner lo mejor de mí. No tiene otra cosa que hacer, chicos, ensayen. Ensayamos. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Terrible, eh!